La ley justicia elemental, juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo están? Este lunes 16 de enero ya estamos aquí en la Casa de Promisterio. Recuerda venir a visitarnos en calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma. Y ya lo sabes, este es tu espacio para que puedas empoderarte legalmente, la ley justicia elemental. Yo soy Arely Antiveros. Oigan, esta tarde mandémosle un saludito a nuestra querida productora Chelly porque está enfermita. Pero tenemos aquí un súper chico que nos va a estar ayudando. Mándale también un saludito en cabina porque a él le encanta y sigue aprendiendo aquí a través de esta cabina de radio. Querido amigo Irvin, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, feliz año 2023, amigo. Gracias Arely, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Igualmente feliz año de mis primeras intervenciones contigo en este año que comienza. Y encantado de estar acompañándote. Saludo también a tus seguidores y escuchas. Saludamos a la fanpage de Promisterio. Ahorita nos conectamos en consultoría jurídica con Tiberas. Oigan, recuerdan ahí que tenemos productos de Campa. Si tú tienes un lomito, déjame te presumo que tenemos los nuevos productos para que lleves ahí a tu lomito a pasear. Y la verdad, miren, esta pechera está así de, nada más le ponemos como si fuera un perro tactical. Ay, ¿cómo se llama uno? Un caocho. No recuerdo ahorita de la unidad canina de la secretaría. Pero tenemos ahí productos Campa. Recuerda seguirnos en nuestras redes para que te lleves tus productos. Esto es para el perrijo de nuestro querido amigo Irvin, que ya luego lo va a presumir en redes. Oigan, y recuerda que ya estamos a no menos 144 días más o menos del quinto aniversario. Quinto aniversario, cinco años al aire. Vamos a tener una súper, súper fiesta. Vamos a tener conferencias. Ya estamos armando ahí nuestro programa para que nos sigas en nuestras redes. Participes con nosotros y te ganes tus pases y vengas a convivir con todos los que hacemos este programa. Y fíjense que vamos a hablar de un tema muy importante, los policías, porque los policías en todo el país dan hoy de qué hablar, ¿cierto o no, amigo? Sí, es correcto. Y muchísima gente hoy se queja que están en el Metro Guardia Nacional, aunque sea de otra manera, pero sigue siendo teniendo una labor muy distinta. Pero hoy vamos a hablar de la función policial. La importancia, miren, nosotros tenemos N cantidad de asuntos que podríamos decirles y N cantidad de ejemplos. Y yo podría decirles que doy clases y que me esmero y que procuro que los policías al menos procuran tener un poquito, un poquito, pues no le voy a decir de coherencia, pero que al menos no se corrompan, que al menos sepan dirigirse a la ciudadanía, porque finalmente si usted se topa un día con un abogado que sepa defenderse y un policía abusador, pues mire, es tan fácil iniciarles un procedimiento por la vía penal, más el administrativo, más el civil. Y bueno, no tengo que decirle ahí una serie de circunstancias, pero por eso traemos hoy a nuestro amigo el maestro Irving Regino, donde es un especialista también de estos temas, porque ahí donde usted lo ve, este buen joven sabe de mucho. Pero amigo, cuéntanos qué podemos decirle a las personas y qué traes de novedad, porque tú traes por ahí algo muy relevante. Sí, mira, es importante hacer hincapié en esta cuestión, donde principalmente vemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o al menos en la Ciudad de México, considero que hay un poco, así como hay policías buenos, elementos excelentes, pues también hay quienes no cumplen este parámetro, y pues para muestra cuántos procesos no tenemos iniciados a autoridades, ya sea de manera administrativa o de cuestiones penales, por no llevar a cabo pues sus protocolos conforme lo marca la normatividad. Esto en atención a que pues deben de llevar pues toda una secuencia conforme lo marca el propio Código Nacional, la Ley de Uso de la Fuerza Pública, entre otras, que establecen qué es lo que deben de hacer, cómo reaccionar ante ciertos eventos, y no nada más para cuestiones penales, sino también para cuestiones administrativas. El problema, como ustedes bien saben, es cuando pues los mandos son los que dan las instrucciones para que los elementos sean los que lleven a cabo cuestiones o acciones que están fuera del marco legal, como por ejemplo el hecho de llevar a una persona detenida y cuadrar el parte informativo o en su informe policial homologado, señalar cosas que no acontecieron, pues bueno, esto es muy delicado, ya que las personas, pues el servidor público puede desde hacerse acreedor a una sanción administrativa hasta terminar en prisión preventiva, ya sea justificada o bien oficiosa, dependiendo del delito del que se trate. En efecto, esto pues como preámbulo para comentar lo que a continuación he de narrar, lo que más o menos nos habíamos platicado de ahí, un asunto que nos llegó hace un par de semanas. Evidentemente por las circunstancias en las que se torna este asunto y la complejidad y lo delicado del mismo, pues tengo que omitir ciertos datos, por ejemplo no puedo señalar dónde pasó, el día sí, pero los intervinientes tampoco, porque el asunto está en proceso y pues trae una serie de cuestiones de contenido político, lo cual pues sí puede poner incluso en peligro mi integridad. Entonces el tema es, fíjate que como contexto no es ajeno del conocimiento público el grado de violencia que se vive a nivel del país, todos vemos que a diario se encuentran enfrentamientos, recientemente la captura de uno de los capos allá en Sinaloa, no es tampoco desconocido que por ejemplo estados como Guanajuato pues sufren de violencia bastante fuerte con el tema del cártel de Santa Rosa de Lima que era liderado por El Marro, y así nos podemos ir, el cártel Jalisco Nueva Generación, etc. Entonces imagínense ustedes el estado al que ustedes gusten, un estado que tiene pues muchos problemas de inseguridad en ciertos municipios, porque están en disputa, porque por ahí pues pasa, es la línea donde sube la droga, entonces hay un estado donde justamente la policía, bueno esto deriva de la separación que hubo de policía federal, extinción de policía federal, y el decreto por donde se señaló que se tenía que incorporar a Guardia Nacional, bien saben que muchos no quisieron, muchos presentaron amparos, hay una disputa legal pues bastante importante en ese sentido. Hay ciertos lugares en donde la policía federal se incorporó a la policía municipal, y les pusieron ahí una denominación un poco peyorativa, entonces pusieron a hacer a policía federal funciones pues de policía municipal, de vigilancia, de tránsito, pues bueno, algunos estados los pusieron más para hacer funciones especiales, de combate al crimen organizado. Entonces en ese estado que te comento, cierto día hubo un festival por conmemoración de una fecha patria, entonces ese día aproximadamente el festejo termina como a mediodía, todos van a la comandancia de regreso, todos los elementos van a su comandancia, y justamente cuando van en el trayecto reciben un llamado vía radio, en donde el elemento que se queda de guardia en la comandancia, les pide la ayuda, pide auxilio, porque señala que estaban atacando la comandancia, que fueron a arrojar granadas, ahora sí que a disparar con armas de fuego de alto calibre, y pues se hace una movilización inmensa en ese lugar, para poder llegar y prestar el auxilio. Entonces llegan los elementos de seguridad pública, los municipales en sus camionetas, en sus vehículos, y alcanzan a ver que efectivamente hay dos camionetas, que traen aproximadamente entre las dos, pues eran más de ocho elementos, más de ocho elementos civiles armados, con armas entre R-15, AK-47, unas granadas que les encontraron posteriormente, que estaban atacando, pues ellos al momento que llega la mayor de la fuerza, pues repelen la agresión. Esta circunstancia, pues no la tenía prevista el crimen organizado, porque ellos pensaban que no iba a haber nadie, que iba a haber poca gente, y la instrucción de ellos era pues maten a todos los que estén adentro de la comandancia. Entonces una vez que logran repeler la agresión, unos se escapan, unos se van, logran abatir a dos, a los conductores de las camionetas, los abaten, los dejan en el lugar de los hechos, en la avenida, y mientras esto sucede, pues bueno, saben que al momento de que se generan este tipo de acciones, pues no hay como de estar viendo qué está pasando con X persona, o hacia dónde corrieron, pues máxime, porque cuando llegan los elementos, observan que quienes estaban adentro de la comandancia, resultan heridos, hay cuatro personas lesionadas, cuatro policías, que fueron lesionados por disparo de arma de fuego, entre que uno le dio en el hombro, otro le dio una esquila en la cara, otro le dio en la rodilla, entonces, pues bueno, estaban atendiendo a sus compañeros, piden el auxilio, el jefe del grupo, pues se empieza a aproximar, hacia donde venían las personas que estaban disparando, ya no había nadie, se aproxima y hay gente civiles que les dicen, oigan, pues nosotros vimos a dónde se fueron, se metieron a la calle que está aquí seguidito, entonces el policía, el jefe de policía le dice al civil, que si recuerda cuáles eran las características de estas personas, los describen tal cual, y él observa que en el piso hay hilos hemáticos, pues la sangre que va dejando un rastro, por lo cual en ese acto él llama por radio y solicita apoyo para otros elementos que lo fueran a seguir, porque iban tras las personas que estaban, que habían atacado momentos antes la comandancia, un lapso aproximadamente, no sé, de 10, 15 minutos, ellos se ingresan a, pues que es como tipo de vecindades, o sea, son unas vecindades, ingresan, van siguiendo los rastros, porque es hilo hemático y pisadas, pisadas como de bota, que están con sangre, van siguiéndolo, hasta que metros más adelante llega ese rastro a una casa, o sea, se ve que se metieron a esa casa, la casa estaba abierta, pues evidentemente en este tipo de casos, pues no es necesaria una orden de cateo, porque pues en lo que vas, pides la orden de cateo y regresas, pues ya se fue, el evento pues ya no es idóneo hacerlo de esa forma, por lo tanto pues ellos ingresan al domicilio, en busca de estas personas, hacen una hilera y se meten, ingresan, pero aquí es lo que viene, el punto, el problema que se presenta, pues jurídicamente hablando, y para ellos como policías, qué fue lo que realmente pasó una vez que ingresan al inmueble, obviamente hay dos versiones, la versión de la fiscalía y la versión de los policías, bueno y la versión que dicen que es lo que tenemos que saber qué pasó, la versión de la fiscalía es que dicen, efectivamente ingresan los elementos, los elementos de seguridad pública, todo hasta ahí va justificado, y al momento que entran, esta vecindad se divide en cuartos, hay varios cuartos, en uno de los cuartos ingresan, y ven que el lago hemático, o que las manchas hemáticas, llegaban hasta un armario, entonces ahí pues ya le dicen salga de ahí, pues era evidente que había alguien, ya sale la persona, y en ese momento le dicen que va a quedar detenido, la teoría de la fiscalía, es que dicen que sale la persona del armario, y los policías lo arrodillan, y en ese momento lo ejecutan a la persona, que lo identifican porque traía botas, y un chaleco táctico, este era el que estaba en el lugar de los hechos, que había hace unos momentos atacado a la comandancia, salen de ese cuarto, van más adelante, y observan que hay unos chalecos, que había ocho chalecos tácticos en el piso, y que había ropas, o sea que entraron a cambiarse, aquí lo curioso que no había mencionado, es de que antes de entrar, la gente mencionaba que habían seis personas, que habían ingresado, o sea iban por seis personas, que se encontraban en el lugar de los hechos de la comandancia, ingresan, empiezan a buscar, total que bueno, para no hacer el cuento largo, encuentran a estas personas dentro del inmueble, y pues los ejecutan a todos, los ponen de rodillas y los ejecutan, la fiscalía lo que les imputa a los policías, es tres personas efectivamente habían participado en el evento anterior, pero las otras tres personas eran vecinos, o sea esos tres no tenían nada que ver, lo cual lo tratan de corroborar, con entrevistas de unos vecinos, de los de ahí, la esposa de uno de los obsesos, es que mi esposo trabajaba en una empresa, creo que se dedican a empacar leche o algo así, y él acaba de llegar, y estábamos viendo que comer, cuando esto ocurrió, llegaron unos policías corriendo, yo me metí espantada, porque pues no sabía que pasaba, ellos tocaron la puerta, tocaron muy fuerte, y se llevaron a la fuerza a mi esposo, yo nada más escuché como en el cuarto contiguo, se escucharon unos disparos, y pues ya no supe nada más de mi esposo, y hasta ahorita, al momento de comparecer, me entero que pues lo mataron, similar a los otros dos vecinos, y únicamente los tres que sí participaron, pues bueno, igual ejecutados, ¿qué dice la fiscalía? La fiscalía dice, pues no tenían por qué haberlos ejecutados, ya los tenían desarmados, en un lugar en donde, pues no podían ya defender, si se habían prácticamente entregado, así lo dice la fiscalía, pues hubo un exceso, por parte de los policías ya hay un homicidio, hay seis personas muertas, se les adjudica el homicidio de los mismos, y se les adjudica al jefe de la policía, que fue el que entró primero, el que pidió el apoyo a la base, ¿qué problema presenta este asunto, dentro de la teoría de la fiscalía? Al momento en que entran los peritos a hacer levantamiento de casquillos, de cadáveres, solamente encuentran casquillos de los municipales, pero no encuentran casquillos de las personas, que supuestamente hubo un intercambio de balas, entonces dicen, legítima defensa no hay, porque tú asignaste tu arma, pero no se advierte que hayan los demás, les hacen la prueba, creo que es la de radionato, a los oxisos, y ninguno presenta deflagración en las manos, o sea dicen, pues ninguna acción arma, porque pues no tiene marcas de pólvora, y adicional a esto, los testigos señalan que los oxisos, estaban vestidos con otra ropa, y que los elementos de seguridad, fueron los que los cambiaron, los que a algunos les pusieron botas, les pusieron ropa de las que habían identificado, y esto se corrobora, al momento de que llega el perito en fotografía, y pues sí se aprecia algo ahí medio raro, o sea incluso hasta el cuerpo trae los bolsillos de fuera, del oxiso, de que los esculcaros los bascularon, dicen, bueno si ya lo mataste, pues todavía más lo basculas, o sea pues ya es una cuestión que no le da tanta credibilidad, al dicho del policía, ¿qué es lo que pasa aquí? o ¿qué es lo que observamos? y esto es algo muy importante, que siempre deben de tomar en cuenta, yo creo también hasta para, pues no nada más en la cuestión de los policías, no podemos confiarnos, de que pues nos van a arreglar las cosas, y pues hay que lo arregle el jurídico, o que lo arregle el abogado, hay que revisar nosotros con lupa, todo lo que se hace a nombre de nosotros, porque ¿cuál es el tema aquí? el tema es de que efectivamente, como ese municipio pertenece a un estado donde la violencia es sumamente notoria, porque incluso se presumen, hay notas y hay ciertos rumores, donde dicen que la fiscalía está con el crimen organizado, o sea que están, pues ya tienen ahí, tienen sus arreglos, dicen que en ese enfrentamiento, hubo a alguien de los que abatieron, era familiar de una de las cabezas grandes de ese cártel, y que justamente tocaron intereses fuertes, por lo tanto les dijeron, pues esta no pasa, y esta pues tiene que haber quien responda por lo que pasó, la instrucción que tienen allá, es de que pues una vez, a veces me recuerda a los tiempos de Porfirio Díaz, de Mátalos en Caliente, allá es, encuentras, hay enfrentamiento, la instrucción es Mátalos en Caliente, porque pues esto genera, de que pues ya saben quiénes son los que intervinieron en los operativos, y pues la familia está en riesgo, y pues van a ir por su familia, o van a ir por, son cuestiones de seguridad política de ellos, correcto o incorrecto, pues no lo sé, pero la gente al menos, sabemos que la población de allá, está totalmente de acuerdo, y está en apoyo a los policías, porque dicen, pues es que entraron a salvaguardarnos, y a matar a esta gente, que viene, nos extorsiona, nos levanta, nos hace ciertas, atenta contra la seguridad de la comunidad, ¿no? Entonces, el problema es esto, los policías se confiaron, porque en las puestas a disposición anteriores, o eventos anteriores, pasaba lo mismo, pero, digo, comúnmente, que es algo también que ya sabemos, lamentablemente, la gente está acostumbrada, a escuchar que mataron, a ver que hay ejecutados, porque son del crimen organizado, y pues no les importa, dicen, pues sí está bien, entonces, lo curioso es, ¿por qué en este salió hasta en periódico? ¿Por qué lo hicieron tan mediático? Pues justamente por el interés que te acabo de mencionar, adicionalmente a esto, generalmente, el director del jurídico, de los policías, siempre se encarga de llenarles los informes policiales, les llena todo, y él hace todo el trámite, lo lleva con el ministerio público, llevan ya las entrevistas, todo para que cuadre, y el ministerio público, pues determinan siempre legítima defensa, y pues ya, para afuera, no hay inconveniente, ¿qué es lo que llega a pasar? Digo, probablemente uno como ciudadano, ¿qué pasa cuando hay un enfrentamiento entre civiles armados y policía, y matan a tres civiles, que están, ¿por qué no se van los policías a la cárcel? Bueno, porque están en sus funciones, y se acredita legítima defensa, acá en el evento que acabo de narrar, pues parecería algo similar, pero hay ciertas cuestiones que pues no embonan, no cuadran, no digo, creo que, pues aunque sean personas, pues ese tipo de gente, pues no, le hace un bien a la sociedad, o sea, pues genera más violencia, y el hecho de que sean privados de la vida, porque hubo un altercado, donde ya habían lesionado a personas, y todo esto, pues bueno, genera ciertas circunstancias ahí, desagradables, ¿no? Entonces, los elementos, el director les dijo, pues no hay problema, yo les armo sus declaraciones, como siempre, les arman las declaraciones, pero justamente, es donde no embonan las mismas, no embonan, porque, realmente lo que había sucedido, es de que efectivamente ingresan al inmueble, estas personas, los, los reciben, a punta de pistola, aparte traen armas largas, son armas largas las que traen ellos, y los elementos, pues repelen, y pues les dan, ¿no? a uno sí le dieron, porque pues dijeron, pues este va para abajo, porque es el que acababa de lesionar a uno de los compañeros, y ya, ¿no? o sea, los, en su mayoría, está justificada la legítima defensa, probablemente no, no, pero nosotros sí, los que dicen que son civiles, resulta que no son civiles, justamente, en el área donde entraron, en el domicilio donde estaban, se trataba de una casa de seguridad, donde las familias que vivían ahí, son gente de la misma maña, tenían, era lo que te decía, encuentran ocho chalecos tácticos, cuando únicamente van por tres personas, y los demás chalecos, ¿de dónde salieron? encuentran armas largas, y más armas largas, de las que traen estas personas, prácticamente entraron a un lugar, donde pues se dedicaban a eso, de hecho, hay por ahí una investigación, porque vecinos se quejaban de estas personas, porque decían que como ellos se pareciaban de ser, pues de tener nexos con los mañosos, pues ya nadie les hacía nada, y pues siempre traían ahí, se andaban drogando, andaban alcoholizándose, y andaban haciendo un relajo ahí, entonces nadie se podía meter con ellos, los vecinos estaban muy contentos, justamente porque pues habían, ha hecho este acto, imagínate tú, estás en tu casa y al lado, tienes un centro de vicio, donde llevan personas secuestradas, donde llegan armas, y dices pues al rato me va a tocar a mí, llega, pasa esto, pues sabes que bueno que ya se acabó, pero lamentablemente la gente que participó, les giran orden de aprehensión, por este delito de homicidio doloso, aparte agravado por la calificativa de ventaja, entonces el problema es, dice, tenemos en la ley nacional de uso de la fuerza, por ejemplo el artículo 12, que nos dice que, esta solo se justifica cuando hay una resistencia o agresión, siempre que la agresión sea real actualmente, pues los principios de la legítima defensa, entonces aquí no se, no la acreditan, porque digo, hay dudas, es lo raro, porque dices, bueno, yo como policía, sé cuál es mi función, voy y ataco, voy a repeler una agresión, ya acabó el evento, pero por qué levantaría los casquillos, que de la otra parte, o sea, dónde están los casquillos, quién se los llevó, pues que hubo indicaciones ahí, para que los levantaran, y pues para que hubiera esta circunstancia, les pusieron armas, a los que sí ejecutaron, les pusieron el arma, y pues la accionaron, para que tuviera huellas de deflagración, pero es lo que nos dicen, o sea, cómo está manipulada la investigación, pues justamente los policías, se le puso el arma, se le disparó, queda la malla, la marca de la deflagración, y en el dictamen del perito no hay, o sea, dice que no tiene, o sea, cómo no va a tener, si yo se la puse y le accionó, hay impactos de bala, porque algunos fueron en una azotea, hay impactos de bala que no fueron agregados al dictamen, adicional a ello, pues bueno, cabe señalar que cuando traes un arma larga, la deflagración no te va a salir en las manos, o no nada más es en las manos, te puede salir en la cara, en la ropa, porque pues es donde la pones, entonces, estas circunstancias, pues son las que, hacen que se vuelva un poco más complicado, el poder acreditar una legítima defensa, o poder llevar a cabo una, mayor, pues una defensa técnica en este caso, que pudiera generar, pues una duda razonable, ¿no?, que fue lo que pasó, adicional a ello, pues bueno, ya nos comentaba un elemento, decía que, él por lo rápido del evento, porque pues, todos sabemos que, esto es rápido, ¿no?, como en algunas clases, algunos elementos me preguntaban, oye, pues es que la legítima defensa, ¿cómo la justifico?, no me voy a poner a ver si me va a disparar o no, o sea, ¿y qué le voy a argumentar?, ay, sí, mira, pues si tú me disparas, pues yo también te puedo disparar, y si no es exceso, es todo rápido, entonces, por eso, al momento en que se genera todo este evento, el jefe de policía pide un arma, porque él no traía su arma de cargo, venían de una ceremonia, le pasan un arma larga de quién, quién sabe de quién era, se la lleva, y esa arma es la que está implicada, el arma no era del jefe de seguridad, ¿no?, era de alguien más, ¿de quién?, pues quién sabe, porque el arma nadie la quiso recibir de regreso, porque sabían justamente, como dicen, pues ya está quemada esa arma, ¿no?, quién sabe a quién le dio, él va y pone a disposición su arma, que es un arma, un arma corta y un arma larga, que no fueron utilizadas en el evento, sin embargo, la fiscalía determina que esas armas, esa arma participó en el evento, entonces eso también de esas, bueno, ¿y cómo determinaste que esa arma, aparte dice que fueron las dos, el elemento no se dijo que solamente fue el arma, el arma corta a la que él llevaba, de alguien más, que esa no está ni siquiera en la carpeta de investigación. Oye, ¿qué narrativa nos estás dando?, parece que estamos escuchando una película, no sé si ustedes ya vieron la película de Ruido, que está ahí en Netflix, que son como, pues nos hacen un poco reflexionar, fíjate todo lo que nos acabas de decir, en cuanto a la actuación de los policías, y todo lo que llevan, es un evento donde ellos corren, tienen adrenalina, y finalmente no van a decir, ¿me vas a esperar?, no vas a esperar, porque pues están en el momento, y todas estas circunstancias, que terrible, que donde hayan sido estos hechos, pues nuevamente la fiscalía, está involucrada con el cártel, que lamentablemente esto sigue siendo, simplemente aquí en la Ciudad de México, luego tenemos eventos, que a sus mismos policías, les piden que inventen las famosas puestas, ¿no?, y que por eso se les caen, porque no tienen los elementos, me quedo muy impactada de todo lo que dices, y me imagino la escena como si fuera, ¿no?, allí llegan la gente, van siguiendo esta parte de los rastros de sangre, llegan a los lugares, y uno pudiera decir, ¿no?, como tú citabas, querido amigo, tenemos vecinos que pueden ser liosos, que a lo mejor estamos esperando que caiga un operativo, que alguien venga y haga justicia, ¿no?, y que ahora con esto que pasó, y que están en favor algunas comunidades, que generan este match con los policías de interactuar, y que uno sabe, ¿no?, que tanto hay policías buenos, como policías malos, ¿no?, como fiscales buenos, como fiscales malos, se encuentra uno de todo, pero aquí lo grave, ¿no?, quiero pensar que ya están en prisión, y que ahorita tú vas a tener que desvirtuar un sinfín de circunstancias, porque finalmente si era casa de seguridad, fíjate, ¿no?, llegan, tienen todos los elementos, y si están encubriendo a alguien, y miren, yo no sé quién haya visto la película de ruido, ahí yo la verdad la veía y dije, quiero pensar que van a documentar lo de la trata, ¿no?, que existe en Tlaxcala, y ¿quién habla de Tlaxcala?, ¿quién habla de estos nexos con Puebla?, y que allí se llevan a todas las personas que se les da la desaparición forzada, que son estas chicas que sí fueron a un antro, que sí traían droga, pero que no era la droga de las personas que estaban ahí, porque esas comunidades por eso se rigen, ¿no?, a mí me hubiera encantado ver en esa película que se documentara todas las casas de seguridad donde hay mujeres desaparecidas, niñas, ¿no?, y que luego de Tlaxcala las traen a la Merced, aquí en la Ciudad de México, y aquí está también la trata, ¿no?, y que no se dice, y fíjate qué grave es esto, retomo tu asunto, porque debiera de decir, ¿no?, y debiera la fiscalía, pues, impartir justicia, amigo, y tienes un trabajo, bueno, me quedo, no sé, como para decirte dos, tres cosas, pero finalmente es un asunto muy delicado, como tú dices, que esperemos primero a Dios no traiga ninguna repercusión sobre tu seguridad de tu persona, pero que vas en busca de la verdad, porque finalmente, mira, nosotros podemos aquí poner y decir, los policías hacen, dicen, y conocemos, ¿no?, pero hay también policías que ellos están en contra de, ¿no?, y muchas veces los altos mandos, bueno, aquí Ciudad de México tenemos a los regionales, ¿no?, a los directores operativos, y en otras entidades, bueno, van a tener otro indicativo, pero finalmente quienes la viven y la sufren y la padecen, pues son los de abajo, ¿no?, la tropa, aquellos que están peleando, aquellos que están haciendo, y que, como tú nos citas en la ley, debieran de, pero a veces rebasa todas esas circunstancias, ¿no? Sí, fíjate que a mí lo que me sigue sorprendiendo todavía, digo, pues nosotros como abogados sabemos, ¿no?, cómo vienen los informes policiales homologados, y lo sorprendentes de que todavía a la fecha siguen muchos elementos que no saben cómo se llenan, yo lo veo sencillo, no sé cuál es el tema de que se vea complicado el llenar el informe, posiblemente yo lo entendería cuando estos se piden que sean, que cuadren los hechos o que cuadren las cosas, ahí sí es donde yo le veo el tema de, pues cómo lo lleno, ¿no?, o sea, cómo lo hago si las cosas no sucedieron como me viene narrando la policía, o bueno, como me viene narrando el elemento, ¿no?, entonces ahí sí es donde dices, bueno, si hay un tema, pero por ejemplo en este evento que yo te comentaba, ya platicando con los elementos, ya una vez que ingresamos al hacer eso, nos decían, porque a mí me saltaba mucho, de que dicen que ellos llegan, volviendo al tema de que venían siguiendo el rastreo hemático, al momento de llegar al domicilio, una persona se asoma por la azotea y les grita, ¿no?, así como de déjense venir con palabras, con groserías y el nombre del cártel, ¿no?, aquí pura, así como dicen luego, pura chapiza, rifa, algo más o menos así, es lo que les dicen, y de ahí se brinca el evento donde ellos ingresan, entonces yo le decía al elemento, le digo, a mí no me cuadra lo que dices en tu informe, en el informe que firmaste, me dices que yo no sé qué viene ahí, y ya le platiqué, me dice, es que eso nunca pasó, jamás salió una persona de arriba, siempre fue únicamente el rastreo hemático, entonces donde dices, bueno, ¿y por qué firmas algo que no pasó así?, es que siempre nos ayudaban, nunca pasaban estas cosas, pues es que a pesar de que te digan, sí, yo te ayudo, no va a haber problema, no te puedes confiar, es a lo que iba desde que empezamos la plática, o sea, por más que te digan, sí, yo te ayudo, déjalo en mis manos y todo, mucha gente está en la cárcel por dejar las cosas, en manos de otra persona, no decir, ah, pues no hay problema, yo me confío y pues ya hago mis cosas, pero al final ya es tu libertad, o sea, es un problema jurídico que puedes tener, y que puedes prevenir al momento de que pues tú sepas qué es lo que estás poniendo, por eso muchas veces, muchos ministerios públicos pues no quieren firmar, es que yo soy el que va a firmar, no me puedo aventar un cateo, no me puedo aventar una orden de solicitud de orden de aprehensión, porque yo soy el que va a firmar, y sobre mí va a caer la responsabilidad, y es cierto, por mucho que te quieran echar la mano siempre, o el que la pagues uno, yo no sabe qué es lo que va a hacer, entonces en ese sentido, pues bueno, el problema principal que se les presenta a ellos, pues es esto, el haberse dejado, haber confiado en que pues todos les iban a echar la mano, ¿no? Y eso es lo grave, fíjate amigo, que tenemos todavía hoy en día, estas malas prácticas, donde el ministerio público cobra 500 pesos, por los turnos de guardia, y ayudar al policía, ¿no? Tú y yo podemos decir, pues dónde está lo complejo, ¿no? Pero a veces, el que cuadren los tiempos, los momentos, todavía a nuestros policías, por la nula capacitación, les falta demasiado, ¿no? En este 2023, en este sistema joven, que ya ha crecido, y que va siendo perfeccionado, todavía le falta. ¿Qué tenemos que hacer? Exigir, pedir, mire, así como están los eventos atípicos en el metro, que no vamos a decir que es sabotaje, llamémoslo como atípicos, que yo le pido a usted, que si utiliza el metro, por favor, anote su número de vagón, en donde va, y se encomiende al creador, en quien usted crea, porque esto cada vez está terrible. Así de esta manera, nuestros policías, ¿sabe? Mire, tenemos una mala capacitación, usted váyase a cualquier agencia, del ministerio público, en la madrugada, vea, y cómo llegan los policías, y por eso luego, salen las personas, ¿no? Llegamos a una audiencia, de control de detención, donde no reúne todos los elementos, y pues adiós, bye, ¿no? Acá lamentablemente ellos, porque así como tú me dices aquí en Ciudad de México, también digo, no voy a mencionar, porque también comprometemos a muchísimos mandos, donde ya están acostumbrados, llego con el MP, me llena, me hace, y vámonos, ¿no? Y yo así, ¿de dónde sacan tanta fantasía? Y vamos a poner lo que siempre vemos, amigo, cuando les clavan la droga, su famoso cuchillo, ¿no? Y los policías, no sé, tienen ojo de águila, y sí traía 300 grapas, ¿no? Y yo así, ¿es neta? Y empiezas a ver que en toda la ciudad todos traían 300 grapas, porque los policías tienen unos ojazos, bueno, peor que de águila, mejores que uno, ¿no? Entonces, fíjate cómo esas incongruencias de repente van perjudicando, y regresándonos a tu asunto, lo que les espera, ¿no? Porque yo creo, yo quiero pensar que ellos como si era un directivo, o un mando, o iba al frente, y ya no hay como responsabilidad de, pues tú aventas esas armas, no, me imagino todo lo que nos atraerá y lo grave, ¿qué tenemos que enseñarle a la ciudadanía? ¿Qué debe hacer el policía? Porque fíjate, en una legítima defensa, ¿no? Y como estos podemos poner muchísimos casos más, pero este caso, pues nos llama mucho la atención, porque como en todo, hay corrupción, está el crimen organizado, que ya no deberíamos llamar organizado, aunque sí sean organizados, ¿eh? Pero deberíamos decir desorganizado, porque la sociedad también debe de organizarse, porque fíjate que aquí a tus representados, la angustia que les debe estar causando estar ahí adentro, ¿no? El saber contra qué, están peleando contra dos, la fiscalía y los contrarios, ¿no? Qué terrible, más los que les mataron y les sembraron. Sí, que fíjate que el jefe de ellos, que es el que está interno, él nos dijo, dice, es que yo ya venía a venir algo de esta magnitud, porque ellos trabajan y evidentemente, pues sabes, no, creo que tampoco es desconocido para la sociedad, ¿no? Los informantes, él tenía informantes que le decían que ya le habían puesto precio a su cabeza y que lo querían, pues que lo querían matar desde hace algunos meses, entonces, pues este fue el punto donde se da para meterlo. Afortunadamente, el gobierno de esa entidad, pues les está, pues está viendo por ellos, Porque, pues para, en sí, pues el papel que ha jugado esta institución, pues, pues es, has tenido buenas puestas, has hecho bien tu trabajo, y pues esto que se presentó, pues es lamentable, ¿no? Pero, pues bueno, los apoyaron en el sentido de no meterlos al penal donde sucedió el hecho, sino imagínate. Los matan. Pues sí, o sea, ya saben quién entró, pues ahí les dan, A los que llegaron a poner a disposición, pues saben, pues este fue el que me metió, pues órale, dale. Lo sacaron, los mandaron a otro penal, es como, fíjate que hasta eso es raro, ese penal es como un penal tipo de máxima seguridad local, porque el ingreso, para el ingreso es muy similar, para como entrar a Almoloya, o sea, te quitan todo lo de metal, te quitan zapatos. Todo, y tiene sus cinturones de seguridad, ¿no? Sí, tiene como, pues creo que tiene como unos cuatro o cinco filtros. Ah, sí, igual que el otro, más o menos. Es decir, en Almoloya creo que son como siete filtros, acá son cinco, acá en Ciudad de México, pues no hay tantos filtros, nada más te revisan la ropa y pues ya pasas, ¿no? Pagas y ni te la revisan para acabar pronto. Pero ya sí, entonces él me comentaba justamente que, pues esta parte, pues él, ellos tenían, pues el temor de que qué era lo que iba a pasar con ellos al estar adentro, no sé cuánto tiempo se iba a demorar el proceso, pues lamentablemente es un proceso que va para largo, porque todo esto se va a reducir a cuestiones periciales, porque hay algunas deficiencias al momento de las recolecciones. Fíjate que en aquella entidad el Ministerio Público trabaja de una manera muy rara, pues supone que la cadena de custodia, pues va dentro de los registros de la investigación, pero allá creo que es, no sé si sea del asunto o así lo trabajan siempre, pero allá lo que hacen es, las cadenas de custodia se van con los indicios a la bodega, o sea, si tú quieres consultar la cadena de custodia, no la puedes ver en la carpeta, no está, está en la bodega con el indicio. Y cómo sé que es la misma cara, o sea, quién firmó, quién recibió, o sea, está medio raro esa parte, mínimo una copia, de la cadena, agrégala a la carpeta, pero no viene nada de eso. Entonces esto pues da pauta a que pueda suponer que hay irregularidades de la propia fiscalía, ¿no? Tantito que actúan mal, o hicieron mal las cuestiones, porque sí, realmente reconociéndolo, mis representados, el error que cometieron es haberse confiado de que pues les iban a echar la mano, y no hacer las cosas como viene prescrito en la ley. Claro. Por eso decías, ¿cuál es el consejo que se puede, o qué es lo que deben de hacer? Pues justamente apegarse a sus protocolos, o sea, ya lo que vieron en academia, los cursos que les han dado, pues apeguense a eso, o sea, mi cadena de custodia, mi informe, todo debe de ir conforme lo que pasó. Si algo se salió del margen por cuestiones que son imprevistos, o sea, pues al momento pasa, pues bueno, hay que ver cómo se puede arreglar esa circunstancia. Lamentablemente sabemos que esto muchas veces depende de los mandos, que si el mando te da pues cierto soporte, o que el mando pues dice, bueno, pues yo te echo la mano, pues bueno, pues ya es donde no hay problema, pero y si no, como en este caso, o sea, no podemos estar nada más a ver si, pues ellos me dijeron que me iban a ayudar, y pues yo me lo aviento, pues no, o sea, tratar de tener, siempre pensar, ¿qué pasaría si hago mal esto? y trato de adelantarme a la situación, porque muchas veces eso nos va a poder ayudar a evitarnos un proceso, a que nos pierden de la libertad, a traer algo encima, ¿no? entonces esta parte pues es de las cuestiones importantes, digo, este tema pues bueno, va a continuar, es un proceso largo, apenas está en investigación complementaria, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? de manera muy breve, por el tiempo, te comento de otro tema, en donde se dio un, se da un homicidio en Cuauhtitlán, es decir, no tiene tanto problema, ¿no? Allá se da el homicidio, hay cámaras y todo, pero nadie detiene a las personas en el momento, sino que lo hacen a través de orden de aprehensión, pero justamente lo que acabas de decir, allá contrario a lo que señalamos acá, pues la policía hace detención de las personas, de dos personas, por traer droga, ¿no? y las meten al ministerio público, eso fue por ahí del 28 de octubre del año pasado, salen y el, ¿qué fue de octubre? por noviembre, la primera semana de noviembre, les dieron orden de aprehensión por homicidio, entonces ellos al salir del proceso, por narcótico, por posesión, les van y les complementan el orden y van para adentro, por homicidio, ¿no? por un homicidio, ahí, pues bueno, lo que dicen es, son dos vehículos, una persona, un abogado, aparte, fíjate, era un abogado, que fue a comprar verdura, a un puesto que estaba en la calle, hay un video, de hecho me lo mostraron, donde está, el señor baja de un pasat, el abogado, está comprando la fruta, y de repente, en eso cruza una persona, que va, pues un civil, que trae como una chamarra, y parece que se va a acomodar la chamarra, pero entre la chamarra traen la pistola, y entonces cuando se acerca al puesto de bebé fruta, se ve en la grabación como le da tres disparos, uno en la cabeza y dos en la espalda, cae la persona y este sujeto se echa a correr, y que será como unos dos o tres metros de distancia, viene otra persona, sin armas ni nada, que como que lo va siguiendo, y se van, y se salen de foco, a las personas que me habían encomendado, era justamente la persona que iba atrás, de quien disparó, y un conductor de otro vehículo, que estaba estacionado ahí, que dicen que de ahí se había bajado otra persona, que también iba siguiendo al del arma, prácticamente no detuvieron a los asesinos, detuvieron a otras personas que, según el dicho no tienen nada que ver, o bueno por lo menos ellos no ejecutaron el disparo, lo preocupante a veces, es de que por ejemplo en ese caso, a pesar de que ya tenían la orden de aprehensión, dicen que les estaban armando otra por secuestro exprés, por si se les llegaban a ir de esa de homicidio, entonces bueno, entonces Ministerio Público, ¿cuál es tu papel? o sea, hacer bien las cosas, o tener como tus cartuchos guardados, por si no pega este, pues le meto a este otro, que me habían dicho, bueno pues es que en esa carpeta, donde les imputaban el secuestro exprés a estas personas, el apoderado legal solamente compareció a acreditar una propiedad, creo que de un vehículo, se lo regresaron y ya se fue, pero nunca identificó a nadie, entonces como que lo metieron en otra carpeta, este asunto, entonces bueno, pues de que se trata de generar carpeta tras carpeta, y a ver cuál pega, esto es lamentable, digo, no sé que no en todos lados pasa, pero pues sí me ha tocado ver muchos casos así, ¿no? No nos vayamos tan lejos, amigo, todos aquellos que siguieron el caso de este compañero Ciro Gómez, ¿no? ponen y un famoso reporteo decía, ¿por qué los detuvieron con droga y con armas y qué no se supone que era más fácil generar una orden de captura? Y entonces les decíamos todos, pues es que va integrando apenas la fiscalía una carpeta de investigación, ¿no? No tenía, ¿qué tiene que hacer para que no se vayan? Pues decir, los encontré con droga, cuchillos, armas largas en una casa de secuestro, porque está la flagrancia en ese momento, ¿no? Si no se les van, ¿no? Evidentemente, aunque sean narcos, aunque sean personas que cometen ilícitos, también tienen derechos, ¿no? Y si yo detengo a alguien que no, no se encuadra en lo que dice nuestro código, la flagrancia, etc., pues va a obtener la libertad, ¿no? Lo que tú me estás mencionando es muy común y muy lamentable que a veces los ministerios públicos lo hacen, ¿no? Porque dicen, si no sostengo esta carpeta, tengo esta otra, ¿no? Y entonces van allí y van placerando nuestro sistema de justicia, amigo, ¿no? Porque si trabajaran, hubieran obtenido unas órdenes, van por aquellas personas que atentaron contra Ciro, ¿no? O contra aquellos que van perjudicando, no van calentando las carpetas y no van, pues generando números y números y números, ¿no? Y en esta circunstancia, así como tus asuntos que nos estás viniendo a platicar, que suenan muy interesantes, digo, he de decirles que él es netamente penalista y que uno viene y sabe todo lo rudo que puede encontrar, pero lo grave, ¿no? Porque fíjate, un elemento que viene haciendo bien su trabajo, que no les gusta, evidentemente que le van a estar pisando, ¿no? Y antes diga que le está saliendo barato el asunto, digo, y barato de estar ahí encerrado en esta circunstancia y que no lo mataron, porque los terminan matando, ¿no? Quienes sabemos hacer el trabajo bien, vamos pisando callos y no les gusta, ¿no? Y entonces tenemos esta serie de arbitrariedades, esta serie de paganos, ¿no? Y que a veces aquí en Ciudad de México tenemos policías que no les gusta tampoco inventar puestas, ¿no? Que no quieren hacerlo, pero que el sistema, los mandos de arriba, yo siempre lo he dicho, y por eso luego no me quieren los regionales de, ellos deberían de ir a las audiencias, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿No? Ellos son los primeros que deberían, deberían de estar en la línea de fuego para que entonces usted ciudadano pueda sentirse seguro, porque mientras, pobre de nuestra tropa que las traen ahí afectándolos, ¿no amigo? Sí, no, esto es complicado, de hecho ahorita me está acordando que dices del tema de los mandos, y esto que sí es una cuestión que ataña a los policías, tuvimos un, bueno, de hecho estamos llevando a un tema, donde lo quisieron cuadrar, este sí fue en la Ciudad de México, por secuestro exprés, y ve justamente el tema, de la mordida, ¿no? O sea, ¿qué tan perjudicial puede ser que un policía llegue y detiene a una persona, y la persona le dice, pues, te doy tanto y déjame ir, ¿no? Y pues, bueno, pues, no estás haciendo como gran cosa, pues, está bien, dame lo que traes, y órale, va. ¿Cuál fue el problema aquí? Estas personas, unos policías detienen a alguien que estaba cometiendo un delito, por denuncia, llegan, lo detienen, lo agarran robando, y se lo llevan, no habían hecho parte informativa, no habían llamado, y él les dice, pues, oye, da mi chance, pues, yo soy malandro, yo soy re-disidente, este, pues, da mi chance de irme, pues, yo te doy una lana, ¿no? No, pues, ¿cómo crees? No, sí, te doy treinta, no sé, no, ¿cómo crees? No, sí, lo tengo en el banco, ahorita, pues, es más, acompáñame, para que veas que no me voy a ir, acompáñame a sacarlo, y ahorita te lo doy, y ahí como que se empiezan a hacer como amigos del malandrín que agarran, y pues, bueno, está bien, lo suben a la patrulla, y se lo llevan al cajero, ¿no? Lo llevan al banco, el señor este, pues, entra al banco, saca el dinero, sale, pero antes de salir, él ya le había comunicado, pues, a un amigo, qué estaba pasando, el amigo llama asuntos internos, y arman todo en operativo, en lo que se tarda esta persona en sacar el dinero, que, pues, eran más de 20 mil pesos esas, que son firmas, y no sé qué, pues, es algo tardado, hacen la denuncia o la queja ante asuntos internos, justamente cuando el señor sale del banco, y le va a entregar el dinero a los policías, en ese momento llega asuntos internos, lo ven, no, si me está extorsionando, y aparte me secuestro para sacarme el dinero, los ponen a disposición en servidores públicos, y se lleva la audiencia inicial, y les imputan, justamente, pues, el hecho, les querían meter el secuestro exprés, de que los habían obligado, a llevarlos, los privaron de su libertad, desde que los llevan a la patrulla, para llevarlos al banco, y sacar el dinero, afortunadamente les pudimos tumbar el secuestro exprés, pero quedó por tema de extorsión, que tan viable, digo, la juez la compró, o sea, y es una cuestión que, no recuerdo si se promovió el amparo, pero es una cuestión muy similar a cuando dices, bueno, al menos yo así lo vi, no sé, igual y a alguno de ustedes, o tú me puedes decir, no es que así no es, pero por ejemplo, cuando dices, no sé qué diga Arely, tiene una amiga en la Secretaría de Educación Pública, y yo le digo, oye, quiero un revoe, tú sí, te cuesta, no sé, 300 mil pesos, yo te lo dejo en 100, ahora le toma, aquí está mi dinero, y estoy esperando que me des mi revoe, así nada más y nada, y nunca me lo das, y voy y te denuncio por fraude, no va a ser, bueno, el derecho no protege conductas ilegales, o sea, entonces aquí la cuestión es, bueno, a ver, cómo puedes decirme que te estoy extorsionando cuando tú me ofreciste un dinero para no hacer mi trabajo, o sea, es una figura típica completamente distinta, no te estoy constriñendo algo para que dejes de hacer algo o no, en su caso es algo ilícito, claro, se alegó a la juez, la juez dijo que no, que eso tendría que ser materia de debate en juicio de debate, a través de un debate en juicio, perdón, y pues en ese momento ella vinculó por extorsión, y pues para ser salidor público se quedan guardados, pero bueno, entonces ese es el último tema del que te quería hacer comentario o referencia. No terminaríamos querido amigo, tenemos saludos en la fanpage de Promoestereo amigo, tenemos, tú nos dices, sí, ¿quién nos mandó ahí saluditos? ¿Nos apoyas? A VBR. Ok, saludos a A VBR, y a quienes nos siguen a través de Promoestereo, y aquí en la fanpage de consultorio jurídico, con tiberos, fíjense amigos que podríamos contar como esta y mil historias de terror, porque como vuelvo a decirles, hay buenos policías y hay malos elementos, donde algunos se van a ver inmersos, como el asunto que tú nos tocaste, en una narrativa que casi podríamos hacer hasta un documental amigo, ahí una película, muy interesante, porque fíjense todo lo que lleva, lo que conlleva el a veces hacer bien tu trabajo, y lo que te conlleva el a veces si tu ciudadano, estás incurriendo en una falta, en alguna circunstancia, el que le pidas al policía, pues que no te lleve detenido, ¿no? Que te dispense el delito que estás cometiendo, ¿no? O como a esas personas que de repente te dicen, consígueme un amparo, voy a matar, ¿no? Y yo no, pues eso es imposible, ¿no? O sea, fíjense cómo en estos contextos que hoy venimos a escuchar, de historias reales, y si usted tiene una por ahí, pónganos un mensajito, en nuestras redes, hoy se me olvidó el WhatsApp, y seguramente alguien nos estuvo ya mandando mensajes, porque no lo traigo, y se me quedó el otro teléfono, pero los vamos a leer, y se los vamos a pasar aquí a nuestro amigo Irving, pero fíjense en este contexto, ¿qué tenemos que hacer? Y lo más importante, cuando usted sea detenido, que cheque el policía el nombre, ¿no, amigo? Si usted también es policía, lo que vaya a hacer, cheque qué va a hacer, y que asuma la responsabilidad, porque fíjate, ahorita este mando, ¿no? Un buen elemento, buenas puestas, y estar allí, y no digamos cuánto se va a llevar, un año, ¿no, amigo? Se va a poder llevar hasta tres, cuatro, cinco, ¿no? En lo que desvirtúan todo este asunto, y por lo relevante que tú me dices, sin mencionar más. Pero finalmente usted como elemento, o como ciudadano, va a obtener, o que usted policía, sea puesto en una agencia de MP, siendo servidor público, o usted ciudadano, que finalmente a lo mejor su plan de víctima, o le genera una responsabilidad, y que no haya para cuál, ¿no, amigo? Ahí. Así es. ¿Dónde te encuentran, querido Irvin? Bien, se encuentran en Twitter, en arroba Irvin Regino, y en la página de www.reginoabogados.com. ¿Tienes algún teléfono o algo? Sí, teléfono WhatsApp, 55 27 28 0802. Y ahí las 24 horas, para alguna asesoría o algo. Sí, 24 horas, principalmente WhatsApp, porque mi teléfono les ve a llamadas desconocidas. Eso haces muy bien, haces muy bien, la verdad, sí, para como están hoy en día, las extorsiones, y todo el tema de que clonan números, WhatsApp tiene que ser uno muy cuidadoso amigo ahí. Pues fíjate que tenemos para hacer muchísima, muchísima, este, pues ya no catarsis, sino, híjole, ser compasivos a veces hasta con los policías, ¿no, amigo? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones, digo, porque ahorita nos toca ver o escuchar un tema, en donde, pues sí puede haber algún tipo de injusticia, ¿no? O probablemente sí una sanción, pero no como se está generando ahorita. Pero así como ese, pues bueno, vemos también el otro, la otra cara de la moneda, y también es un poco complicado el tratar con, pues servidores públicos corruptos, gente que hace, inventa apuestas para tener gente en la cárcel, favoreciendo intereses políticos, ¿no? Entonces, pues sí, pues hay de todo, ¿no? Y hay que, pues bueno, procurar no caer en este tipo de temas para justamente poder combatir la corrupción. Sí, no, es difícil, es difícil, esperamos que la buena fortuna sea para tu representado y puedan salir ahí, porque, pues para eso es este espacio, para que las personas escuchen de asuntos reales lo que se vive, ¿no? Como hay buenos, como hay malos, pero en esta circunstancia, pues que puedas poner todos sus conocimientos, amigo, y que sí alcance este servidor público a salir, pues porque como de esos hay miles, hay miles. Agradecemos que hayas venido esta primera participación, amigo, te vamos a considerar ahí para el quinto aniversario, porque estamos generando ahí un boom para que vengas y participes con nosotros de todos sus conocimientos. Gracias a todos los amigos que nos escucharon hoy, recuerden seguirnos la próxima semana, ya van a comer, oigan, invítenos. Amigo, gracias por venir, ¿sí, verdad? Gracias a ti, pues cualquier cosa sabes que estoy a la orden, muchas gracias a todos quienes siguen tu página, quienes nos escuchan, sobre todo por la atención de estos minutos que les hemos robado, ¿no? No, al contrario, nos quedamos de verdad muy impactados de esa historia, y yo, a mí me encanta que se documente, pero documentar para empoderarse, y pues para salir y pelear, oigan, no nada más para generar como este sentimentalismo, no, luchemos, peleemos, exijamos que nuestros policías, que las fiscalías cumplan con lo que debe de ser. Aquí los esperamos el próximo lunes. Soy Arely Antiveros, hasta la próxima. Este programa finaliza por hoy. Escúchenos el próximo lunes de 4 a 5 p.m., así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Antiveros, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.